Soy, soy lo que dejaron, soy toda la zona. Recuerdo el día de hoy, el 16 de abril, recordamos un año más de una catástrofe que sacudió al país, sobre todo en las hermanas provincias de Manaví y Esmeralda. Mi abrazo eterno, solidario, fuerte, valiente, sincero a quienes perdieron a sus familiares debido al terremoto suscitado en esa fecha. Como siempre digo, las cosas materiales las podemos recuperar, pero la vida no. Por eso, en medio de esta pandemia que estamos viviendo, aprovecho este espacio para volver a pedirle a las autoridades del COE que es necesario proteger y precautelar la vida de las personas, la salud, la alimentación y la seguridad. Es lo que nuestro pueblo necesita, es lo que nuestro pueblo clama, en especial los guayaquileños, donde esto se ha desatado de una manera inimaginable y es hora de que salgan el shock del que viven las autoridades, que no les permite tomar las correctas decisiones. Tenemos muchos temas para tratar, por eso siempre tenemos invitados de lujo y el día de hoy no es la excepción. Esta tarde tengo el gusto de darle la bienvenida al doctor Fausto Jarrín, abogado de profesión, analista político, quien además lleva la defensa técnica del presidente Rafael Correa y es quien nos contará solo la NAPLE en torno a la coyuntura actual de nuestro país. Bienvenido, Fausto, qué gusto tenerte en el programa. Hola, buenas noches Ronnie. Muchísimas gracias a Hoja de Ruta también por permitirnos estos minutos. Es un placer para mí estar contigo, es un placer poder conversar con la gente que te sigue, con la gente que asiste a tus páginas, a tus conexiones, siempre tan interesantes. Primero que nada, Ronnie, mi solidaridad contigo, como guayaquileño, mi solidaridad con la gente de Guayaquil, con la gente del Guayas y en general con la gente de todo el país, que está atravesando probablemente los momentos más duros de la que tenemos uso de razón, de la que tenemos memoria, momentos realmente dramáticos y desgraciadamente en manos también probablemente del peor gobierno del que tenemos memoria, los que ya tenemos alguna memoria. Mi solidaridad muy profunda, mi sentimiento hasta de impotencia, de indignación con lo que están viviendo, Ronnie, te mando un abrazo muy sentido y a través tuyo a toda la gente que ha tenido que sufrir esta pandemia, desgraciadamente en estas condiciones. Qué gusto estar aquí. Muchísimas gracias, Fausto. Muchísimas gracias por tu solidaridad, por tu fuerza. Realmente esto es la suma de todas las malas decisiones de nuestras autoridades que tienen que asumir la responsabilidad de lo que están haciendo en este momento. Pero antes de empezar el programa, sí me gustaría que me confirme, César, si estamos transmitiendo. No me aparece porque no veo los mensajitos o será que mi internet está malísimo. Ese es otro problema. A mí me sabotean siempre, pero todos, mi madre. No me dejan comunicar en paz. Bueno. Pero, Fausto, mira, en las últimas semanas se hicieron virales unas declaraciones tuyas en las cuales tú hablabas sobre la sentencia del caso Sobornos 2012-2016, que para nosotros, digo nosotros como como miembro de una organización política. El gobierno ecuatoriano de ver que no hay la seguridad jurídica, que en medio de una pandemia hicieron sesionar a la Corte de Justicia para tomar una decisión sobre este caso. Pero, el abogado de Rafael Correa. Pero sí me gustaría que la gente sepa un poco más de Fausto Jarrín para empezar un análisis de, obviamente, que según lo que tú nos vas contando, vamos a entender por qué escogiste la carrera de leyes. Entonces, sí me gustaría que hagas un breve análisis de eso, de quién es Fausto Jarrín y no solamente el personaje que está detrás de una estrategia jurídica que maneja la defensa de causas justas. Gracias, Ronnie. Realmente no estoy muy acostumbrado a hablar de mí. Yo decidí desde los primeros años del colegio, realmente que quería estudiar Derecho. En un primer momento pensé que mi vocación iba hacia las relaciones internacionales, por eso fui a terminar en la Universidad Internacional SEC, que ofrecía supuestamente un doctorado con una mención en Derecho Internacional Privado. Pero, y yo inmediatamente empecé a trabajar. Yo empecé a trabajar desde el primer año de universidad, practicando en distintos estudios jurídicos y rápidamente me di cuenta que mi vocación de ninguna manera iba hacia una carrera diplomática, con todo respeto a la carrera diplomática, me parece lindísima, pero ya definitivamente yo fui encaminándome más hacia el camino del litigio. Yo vengo de un hogar absolutamente político, pero absolutamente político. No hay un resquicio en mi vida, en mi niñez, junto a mis padres, no hay un solo resquicio que no haya tenido atisbos políticos, necesidades políticas, planteamientos políticos. Por lo tanto, ya a cierta edad, cuando yo ya empecé a desempeñar, digamos, una postura, inclusive a nivel de lo profesional en el Derecho, rápidamente me fui vinculando a procesos relacionados con la izquierda, procesos relacionados con la lucha popular, procesos relacionados con la defensa, inclusive gratuita, de gente que estaba definitivamente siendo atropellada por el establishment y asuntos similares. A raíz de eso, termino vinculándome a la Secretaría de la Política en el año 2014, una mezcla entre mi conocimiento del derecho y mis relaciones con las organizaciones sociales. Realmente no lo voy a negar, mi conocimiento de la realidad política, sobre todo de Quito, de la sierra, el background político que siempre me dejó mi papá, me lo sigue dando, su relación con el campesinado, con los indígenas. Para mí fueron procesos de permanente aprendizaje y... ...de un punto de mi vida, yo realmente era capaz, fui capaz de fusionar las dos circunstancias, la del profesional abogado con el de la política y siempre el de la política de izquierda. Yo crecí junto a Tránsito a Maguaña, en Cayambe, yo soy de Cayambe. Entonces el comunismo a mí me vino desde niño, mi papá es comunista desde que nació, creo yo, y así crecimos en mi casa y crecimos con referentes de esa magnitud. Imagínate, Ronnie, le acompañamos hasta cuando falleció. Mi papá y mi mamá eran una especie de albaceas del fondo que el gobierno le entregaba a ella y nosotros le llevábamos al médico, le ayudábamos a hacer compras. Ella vivía en mi casa a veces una semana, a veces dos semanas al mes, porque era un poco complejo el transporte ya cuando ella estuvo con su edad más avanzada, porque antes era un roble de resistencia y fuerza. Yo la recuerdo así porque ya tengo 43 años y ya he vivido algunas cosas. Así es como me vinculé con el proceso de la Revolución Ciudadana, ya de forma muy directa como funcionario público, en todos los procesos que se dieron en defensa ya de muchos de los grandes logros, de muchos de los grandes retos que Rafael Correa y la Revolución Ciudadana vivieron a partir del 2014, épocas también de convulsión. Y así es como termino vinculado absolutamente, más en lo político que en lo jurídico. Y ya cuando el presidente salió del poder, ya cuando él estaba en Bélgica, de hecho, en razón de los procesos que se empezaron a implementar de forma apresurada, de forma agresiva contra él, termino vinculándome a su defensa en el caso Valda para transformarme ahora en el asunto, en el caso Sobornos, en su abogado principal y un coordinador también en los temas internacionales, porque yo coordino prácticamente toda la defensa del presidente. Fausto, lo que tú me comentas, ¿no?, de cómo son tus inicios y la formación que tú tienes, para un abogado con vocación, como eres tú, ¿qué significa en este momento enfrentarse a un proceso injusto? Para mí, como persona, primero que nada, como persona, como un militante de la izquierda, es un orgullo de altísima dignidad ser el abogado del expresidente Correa. Yo puedo discrepar en algunos asuntos políticos con él, sobre ideología, pero definitivamente él es el símbolo de lo más cercano que ha llegado al Ecuador a romper realmente las cadenas del servilismo, a romper las cadenas de la falta de dignidad. Él nos devolvió la conciencia, la esperanza y la soberanía de querer ser, de entender que podemos ser. Y para mí, vuelvo a decir, como persona, primero que nada, es un orgullo que probablemente no se repita en mi vida. De ahí, como militante de izquierda, como una persona que ha estado relacionada siempre en la lucha, con la lucha contra los poderes fácticos, en la lucha contra la desigualdad, en la lucha contra el poder en general, es un reto gigantesco, porque nos estamos enfrentando a todos los poderes. Nos estamos enfrentando a los poderes públicos que están transformados en una sola amalgama desordenada y desagradable de arbitrariedades y estamos enfrentándonos a los poderes fácticos que están detrás de este gobierno, la banca, el empresariado acostumbrado a vivir del Estado, no ese empresario emprendedor que lucha por sus obreros, sino ese empresario que está acostumbrado a que el gobierno le rescate cada vez que tiene problemas y que lo primero que busca es las formas de pagarles menos utilidades o de no respetarles las jornadas laborales a los obreros, no ese empresario. La prensa, el poder mediático, que realmente es uno de los pilares de lo que ahora se denomina lawfare, sin la prensa como punta de lanza, como manipulador, como maquiavélico, esquematizador inclusive de los procesos de persecución, estas cosas no las estaríamos viviendo y realmente es un reto muy profundo el que yo siento que estoy dando todos los días en una batalla en la que nosotros somos David. Así es, así es, justamente por eso me refería. Yo he visto la indignación, a nosotros nos llena la indignación por ver cómo en este momento prefieren darle prioridad al odio, a la venganza, antes que darle prioridad a nuestros hermanos ecuatorianos que están sufriendo mucho en este momento. Pero en base a lo que tú has comentado, y quisiera hacer un análisis breve sobre el tema del lawfare o la persecución política con móviles, con móviles que tienen como único objetivo sacar del camino a los procesos progresistas de Latinoamérica, tal como se han diseminado como una enfermedad endémica en toda América Latina y ponen en riesgo la democracia, tú sabes, lesionan la independencia del Poder Judicial. Los ejemplos no son aislados y el uso del lawfare en la región son varios, ¿no? Empezamos desde Dilma en Brasil, Lula, Dilma, Cristina, Evo, Jorge Glass en Ecuador, Rafael Correa en Ecuador. Entonces la estrategia del lawfare es meterte preso sin razón, sin razón, luego de haber perdido la libertad bajo amenazas de décadas y años de prisión, consiguen a los delatores, ¿no? La delación premiada que yo digo, ¿no? Entonces viene la cooperación supuestamente eficaz, como lo hicieron en... Así empezó el caso de Lula, ¿no? Y creo que también hay algo así donde implican en el caso... Acá en Ecuador, en el caso Valda, también hubo así unas delaciones premiadas, ¿no? En el caso de Jorge, de igual manera. Y sabemos que es una gran farsa, pero ¿cuál es el objetivo de involucrar a los actores políticos dentro de este tipo de escenarios donde se supone que los corruptos son a los que están acusando y los acusadores son los corruptos que efectivamente cometieron los presuntos delitos y más vale eso, los salen premiando? Porque yo he visto, y yo no soy abogado, yo soy ingeniero de profesión, y yo he visto cómo se inventan tantas cosas, ¿no? Salen, inician un proceso y vamos a hablar de casos sobornos, ¿no? Y entonces primero salen con un diario mágico que, puchica, la señora que hace la delación dice que... Mejor dicho, después de tanta presión, ella tuvo que admitir que ese diario lo escribió mientras hacía un viaje a Quito. Y que escribió cantidades con punto y coma de hace cuatro años atrás. Brother, yo no me acuerdo ni lo que compré la semana pasada o dos semanas atrás en la tienda. Y me voy a acordar de cantidades de punto y coma que en este momento que muchas veces nos está tocando salir a hacer las compras, nos mandan con una listita, ¿verdad? Y ya uno se le olvida la siguiente semana, pero la señora con punto y coma te anotó todito y como no servía eso, después una hoja de Excel. Y como luego no servía eso, después de haber acusado que eran millones de dólares, terminan vinculando por un valor de seis mil dólares, si mal no recuerdo, de un cheque que el mismo Rafael Correa dijo que era un préstamo de una organización privada entre ellos, que habían formado entre los colaboradores del sector público donde elaboraba en ese momento y que era proveniente de su sueldo. Al final del día tú puedes ser funcionario público de lo que tú quieras, pero cuando tú recibes tu sueldo, tu sueldo es privado. Nadie te puede decir en qué te quieres gastar o en qué no y dónde lo decides invertir. Entonces, este proceso a todo el pueblo ecuatoriano, créeme, hasta los más acérrimos detractores, me han dicho, miren, esto deja más dudas que certezas, ¿no? Y sobre todo, lo que sí ha dejado claro es que esta gente no, ni siquiera para mentir, lo hacen bien o arman bien una estrategia porque son tan evidentes, son tan falsos los argumentos que no tienen cómo sostenerlos. Yo pienso que es importante que en este momento el pueblo entienda, y ahí es a donde yo voy, que la persecución es obvia, pero ¿qué implica esta sentencia para que la gente entienda por qué lo hicieron apurado? ¿Por qué lo hicieron apurado? ¿Por qué lo hicieron en medio de la emergencia? No te escuché tan claro eso, ¿así fue? Esa fue la pregunta, Ronnie. Sí, por supuesto, que ¿por qué tuvieron que hacer la sentencia en estos días? Que estamos en medio de una crisis sanitaria, una crisis de salud. No tenían por qué, realmente no tenían por qué. Por eso es que yo no fui, por eso es que yo no me iba a prestar para el show que la Corte armó. Además, a mí nunca me mandaron un link, y ningún funcionario de la Corte ni del Consejo de la Judicatura se comunicó conmigo, para decirme, doctor, si usted no puede venir, porque está enfermo, porque tiene adultos mayores en su hogar, en posibilidades vulnerables, este es el link con el que nos vamos a conectar. Nunca, nadie. Porque a los abogados en Guayaquil, a los procesados en Guayaquil, siendo que la mayoría de los señores empresarios son de la tercera edad, y prácticamente todos ellos estaban gozando de medidas sustitutivas a la prisión preventiva por sus condiciones de enfermedad, a ellos tampoco les hicieron ninguna prebenda, les convocaron y punto. O sea, realmente que el Estado permita esto, que el gobierno impulse esto, y que los jueces se hayan prestado para esto es una vergüenza. Porque además, los plazos están suspendidos. Nada sacaban con eso, no han ganado un solo día. Es hasta absurdo que nos hayan convocado en la mitad de esta emergencia para tener con qué llenar las primeras planas de los medios que apoyan al gobierno con alguna cosa que no sea el desastre en el manejo de la emergencia sanitaria. Eso es lo que necesitaban. Aún no recibimos la sentencia por escrito, Ronnie. Ni siquiera sabemos bien cuál fue la base con la que hicieron este trapecismo vergonzoso de cambiar toda la acusación de la Fiscalía y, sin embargo, igual sentenciarnos. No quiero cansar a tu audiencia con temas demasiado técnicos, pero hay una cosa que es absolutamente real. La Fiscalía nos acusó por una cosa y nos sentenciaron por otra. Los jueces dijeron, a viva voz, que lo que la Fiscalía había aprobado no era lo que estaba acusando. Eso debería haber bastado para que exista una ratificación de la inocencia y se dicten los sobreseguimientos respecto de absolutamente todos los procesados, Ronnie, inclusive Pamela Martínez. Por desagradable que nos parezcan los cooperadores eficaces, Pamela Martínez no podía cometer cohecho porque Pamela Martínez era una asesora. Los asesores no disponen gasto. Los asesores no firman contratos. Los asesores no encabezan comités de contratación ni deciden obras. Por lo tanto, un asesor puede ser responsable de tráfico de influencias, pero no puede ser responsable de cohecho. Por lo tanto, inclusive Pamela Martínez está injustamente sentenciada en este proceso. No se diga el resto de personas. En este caso... Sí, señor, perdón. En este caso... Quería saber que tú me estás hablando de unos elementos y hablas de una persona, en este caso de la señora Martínez, y yo no recuerdo si fue la abogada de ella que salió a decir que esta persona lo que hacía era a título personal y no a nombre de otros. No me acuerdo si era la abogada de ella o Laura Terán. La abogada de la empresa equiteza del señor Pedro Verduga es la que salió a decir eso respecto de Pamela Martínez. Si un funcionario público que no es el que te da un contrato te pide plata, puede ser tráfico de influencias, puede ser extorsión o hasta forzadamente una concusión. Pero no cohecho. ¿No sabes cuál es el problema? Que en el Código Antiguo no había tráfico de influencias. Por lo tanto, no podían acusarle de eso. Porque si era asociación ilícita, ya hubiera estado prescrito. Entonces no podían acusarle de eso. Por eso se fueron a buscar un delito imprescriptible y se metieron en el peor problema de la dogmática penal de su vida. Porque armaron, con todo respeto a ese delicioso plato, una afanesca desagradable. Y este es el resultado. Esos jueces van a acabar con indigestión. Porque además, después de comerse la afanesca, salieron con que era locro y no afanesca, ¿me entiendes? O sea, sentenciaron por una cosa completamente distinta de lo que la fiscal investigó, de lo que la fiscal acusó, de las pruebas que la fiscal llevó. Acuérdate que la fiscal hizo un peritaje con una señora que no es perito para que esa señora diga que había una estructura. Acuérdate que la fiscal se pasó en los medios diciendo o comparando el gobierno anterior con el Chapo Guzmán, con Pablo Escobar. La fiscal va a tener que responder por eso porque los jueces ya le dijeron que no es estructura. Porque la misma fiscal habla de una estructura y luego pide como agravante el haber actuado en grupo. Si es estructura, no es agravante actuar en grupo. Y si actuaron en grupo como agravante, entonces no hay la estructura. Es decir, el desconocimiento del derecho penal, el apuro de sentenciar a Rafael Correa utilizando cualquier cosa de forma vergonzosa, lo que les ha llevado es a transformarse realmente en un circo en donde todos son trapecistas o payasos y es una función y es una función muy mala, muy mala. Perdónenme la metáfora, pero es lo que se me viene a la cabeza porque esto no se va a poder sostener en el tiempo y espero que en el muy corto tiempo. ¿Sabes qué, Fausto? Tenemos dentro de las personas que nos están visualizando, tenemos abogados y dentro de esto me dicen que de manera general cuántos elementos al menos tú adviertes para declarar la nulidad del proceso y si entonces los han dejado en defensión. Mira, Ronnie, las nulidades son de distinta magnitud. En un proceso se presentan ciertas nulidades que pueden ser subsanadas, otras nulidades que podrían acarrear que el proceso se anule hasta cierto punto, ¿no? Nulidades relativas podrían denominarse. Pero hay otras nulidades que no tienen forma de ser subsanadas. Por ejemplo, el hecho de que el juez sin habernos notificado por escrito la sentencia estando pendientes los recursos de aclaración y ampliación que son los denominados recursos horizontales haya ido a dar declaraciones en Teleamazonas sin esperar ni un día de que leyeron la sentencia esa es una nulidad porque eso demuestra un interés inusitado del juez en la causa y eso afecta la imparcialidad y la imparcialidad es una garantía del debido proceso una garantía de la presunción de inocencia que son derechos humanos no solo constitucionales y legales. Otro tema que es absolutamente inexplicable es la ruptura del principio de congruencia. La dueña de la acusación es la fiscalía. La fiscal hizo acto pruebas pericias peritos testigos para demostrar que existió una estructura jerarquizada de poder cuya cabeza era el expresidente Correa. Si eso no se prueba los jueces tienen que declarar la inocencia de los acusados. Los jueces dicen que eso no se probó y sin embargo ahora dicen que el expresidente le ha instigado a Pamela Martínez a cometer las cosas que ha cometido y luego no le denunció es decir a sabiendas de lo que estaba haciendo permitió que siga sucediendo. Ronnie eso en derecho penal es gravísimo porque se inventaron la acusación porque eso no es lo que acusó la fiscal. Eso se llama quebrantar el principio de congruencia. Esa es una nulidad muy grave porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se ha pronunciado sancionando a distintos países justamente por procesos en los que los jueces le dan haciendo los deberes al fiscal. Cambiándole la acusación a lo que ahí más o menos se adecua a lo que el acusador probó. Entonces dice los jueces dijeron la fiscal no probó esto no pudo probar esto otro pero esto sí pasó aquí entonces por lo tanto el señor se va sentenciado por tales y tales cosas. Eso te deja en indefensión. Tú te estuviste defendiendo de A hasta el último día y el último día te acusan por B. no somos adivinos conocer de qué estamos defendiendo es una garantía procesal irrompible y los jueces hicieron eso. Sabes que yo el día lunes escuché una varias entrevistas del expresidente Rafael Correa y él se refirió sobre una prueba que no había sido acogida en la cual se habían hecho unas pericias en otros países él mencionó brevemente algo de que si acogían eso el caso se caía pero que no podía dar más información por sugerencia de los abogados ¿a qué se refería en ese tema? Mira en los procesos penales después de que la fiscalía termina la investigación que además aquí duró 147 días cuando la ley dice que no puede durar más de 120 ¿no? Ahí hicieron otro trapecismo con la famosa doctora Camacho para justificar esos casi 30 días excesivos de instrucción fiscal pero bueno cuando se termina la instrucción fiscal viene algo así como una etapa intermedia que se llama que se realiza en una audiencia que se llama preparatoria de juicio y de formulación de dictamen en esa audiencia al finalizar esa audiencia cuando el juez decide que todo ha sido legal y que su competencia queda ratificada uno tiene que realizar lo que se llama anuncios probatorios tú anuncias bueno el fiscal primero el acusador particular en este caso el procurador después y luego cada uno de los abogados tiene que decir estos testigos de estos peritos de estos documentos es lo que yo voy a presentar en el juicio no hoy en el juicio de acuerdo resulta que estas audiencias se llevaron a cabo hasta más o menos mediados de diciembre ya no me acuerdo exactamente las fechas uno dejó lista su anuncio probatorio sin embargo a mediados de enero a través de una fuente anónima porque la persona que nos ayudó ha decidido mantener el anonimato porque teme represalias de parte del gobierno y la fiscalía llegó a nuestro conocimiento la existencia del archivo original de las supuestas páginas de excel documentos de excel supuestamente descubiertos en la computadora de la señora Laura Terán la asistente de la señora Martínez nosotros en absoluta desconfianza de las pericias hechas en Ecuador porque ahora nuevamente criminalística depende del ministerio de gobierno y de la policía y todos sabemos muy bien quién está atrás de ellos a quien no le tenemos absolutamente ninguna confianza porque es de las personas que dijo que la gente se lanzó contra las bombas en octubre y que no hubo víctimas de la represión policial por lo tanto no podemos tener confianza en una autoridad como esa llevamos ese disco extraíble a que se realice sobre ese disco una pericia por parte de una empresa avalada por el consejo de la judicatura en Colombia una empresa de altísimo prestigio allá y le hicimos periciar de ese examen técnico firmado sellado con cadena de custodia cuyos peritos ofrecieron venir al Ecuador si era necesario a declarar yo solicité que se permita la inclusión de eso como prueba nueva porque yo les expliqué a los jueces que con esos documentos se iba a demostrar dos cosas nunca estuvieron esos archivos en la computadora de Laura Terán porque esos archivos se manipularon desde agosto del 2016 hasta marzo del 2018 por parte de la Secretaría de Inteligencia el proceso sobornos recién empezó en mayo del 2019 por lo tanto esos archivos ni fueron del 2012 ni fueron encontrados por la Fiscalía en el 2019 estaban listos esperando a ser inoculados en una máquina cuando sea necesario eso es lo que íbamos a demostrar y la segunda cosa muy importante que íbamos a demostrar la pericia demuestra que los archivos son forjados manipulados están cambiadas cosas cambiados nombres incluidos montos manipulados la Constitución de la República dice clarito que toda prueba obtenida de forma inconstitucional carecerá de valor probatorio eso es lo que los jueces no quisieron permitir que ingrese y ahora y ahora en el ámbito internacional esto esto tiene algún tipo de validez porque acá sabemos que no estamos en un estado de derecho y si no cogen eso que es que es más que evidente y yo que no tengo muchos conocimientos judiciales pero me estás explicando lo que ha sucedido con el tema de los archivos y que fueron manipulados en fechas que no corresponden al caso acá no van a hacer nada pero que que instancias en el nivel internacional se pueden se pueden llevar más adelante o que implica que es fraude procesal acá en el Ecuador pero y quien nos defiende o sea si acá no están cumpliendo hay algún organismo internacional que pueda ayudarnos en este caso mira una reflexión al respecto de lo que tú planteas un tema que claro nos preocupa mucho porque cualquier cosa relacionada con este caso le va a afectar a la fiscalía y una denuncia de fraude procesal va donde la misma fiscal y ella va a hacer lo mismo que ha hecho con el proceso de Ina Papers o con el proceso del sobrino del contralor o con el proceso de Santiago Cuesta va a hacer lo mismo se va a quedar ahí durmiendo el sueño de los justos y cuando va a entrevistas internacionales se va a poner nerviosa y va a decir que está esperando la cooperación penal internacional un año oye este Fausto y la fiscal tú la mencionaste pero había visto preguntas donde decían si acaso la fiscal no tenía responsabilidad de investigar lo que pasó en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo acción tomada por la alcaldesa de la ciudad de Guayaquil y además sobre el caso de las mascarillas que fue de conocimiento público de compra con sobreprecio de las mascarillas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social la fiscal ahí no tenía que actuar también digo dice la gente para que te imagines el nivel de cinismo en el que vivimos ahora el día anterior de pretender que asistamos a audiencia para escuchar la sentencia del caso Sobornos la fiscalía emitió un comunicado de prensa diciendo que había encontrado elementos suficientes para formular cargos en el caso de las mascarillas del IES y en el segundo párrafo decía sin embargo en razón de la emergencia sanitaria y por encontrarse suspendidos los plazos cuando volvamos a la normalidad procesal la fiscalía solicitará la correspondiente audiencia para formular cargos en un caso en el que si había urgencia en el que ya no están los acusados ahí si van a esperar que se normalice todo para el caso de Correa no ahí si nos llamaron en la mitad de la semana con riesgo de enfermarnos o de enfermar a otra gente así 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 actúa la justicia y lo del aeropuerto de igual manera ¿verdad? tenían que haber actuado en el momento tal como con todo el cariño con todo el el cariño que le tengo yo a Guayaquil yo voy muchísimo a Guayaquil tú sabes Ronnie y con ustedes los guayacos yo me llevo muy bien van a tener problemas ese aeropuerto va a tener problemas a nivel internacional cuando las cosas se normalicen la autoridad cantonal va a tener que responderle no al no a la fiscalía bueno se inventó la enfermedad para evitarse una supuesta prisión preventiva yo estoy en contra de todas las prisiones preventivas pero debían haberle iniciado el proceso y no lo hicieron no lo hicieron no hay proceso penal ahorita ahorita que tú mencionas el tema que estás en contra de siempre coger eso de la prisión preventiva ¿no? como tú lo mencionaste no hay otro tipo de medidas siempre te comento que yo el 28 de marzo a través de un comunicado que lo hice público después le exigía al presidente le exijo todavía al presidente de la república que en base a la constitución que le da facultades a través del artículo 147 numeral 18 en el cual le faculta de rebajar indultar o conmutar las penas de los privados de libertad en medio de las declaraciones de la alta comisionada de las naciones unidas por los derechos humanos michelle bachelet y en el marco de una crisis sanitaria por la pandemia del covid-19 yo solicité que invoque ese decreto y declare la emergencia penitenciaria debido al 42% de hacinamiento que hay en los centros de rehabilitación del país en 5 de los cuales hay el 100% de hacinamiento para las personas que ven hacinamiento es sobre población penitenciaria entonces a nosotros nos están exigiendo si estamos en las calles que estemos a un metro 50 mínimo de distancia para no contagiarnos del covid pero en este momento en los centros de rehabilitación significa que por cada una de las celdas hay más personas de las que deberían estar los cuales no se están cumpliendo los protocolos para evitar un contagio masivo además yo siempre he sido defensor de derechos humanos y también analista hago siempre un análisis muy realista de la sociedad que llevamos y por lo general por lo general a los centros de rehabilitación van a parar las personas que son marginadas de la sociedad van los pobres van los indigentes van los adictos que ya de por sí van con mala nutrición van con enfermedades preexistentes y que los harían más vulnerables adquirir una enfermedad días atrás salió una noticia que en el centro de rehabilitación social el inca un guardia o un guía penitenciario dio positivo con el covid quien sabe a cuantos contagió pero no hacen público el resto solamente han dicho que el guía penitenciario pero yo voy al tema de que tenemos que defender los derechos humanos de todos porque entiendo que una persona privada de libertad perdió el derecho a la libertad no el derecho a la vida y no no es justo que en este momento habiendo medidas alternativas por ejemplo para un padre de familia que era parte del 62% que no tenía empleo que no estaba gozando del empleo pleno y que estaba sufriendo la crisis económica que ya estaba antes de la de la pandemia del covid y que no tenía recursos para pagar la pensión alimenticia le lo dejaron detenido en este momento cuando podrían tomar un tipo de medidas alternativas para esta persona que es un padre de familia que no es un delincuente que no tenía las oportunidades para pagar en su momento hay otro tipo de medidas entiendo yo entonces yo he solicitado esto el día de hoy me llegaron comunicaciones por parte de la secretaría de la presidencia de la república y por parte de la jurídica y por parte de la del SNAI en el cual mencionan que van a acoger en base a los pedidos que yo he hecho dentro del marco legal y constitucional que se empiece a analizar pero ahí también ya depende de la de los operadores de justicia en este momento entiendo que están suspendidas todas las audiencias ¿verdad? porque deberían ser los jueces que son los que deben analizar cada uno de los casos para determinar quienes están y yo he pedido doble grado de vulnerabilidad personas con enfermedades preexistentes enfermedades catastróficas mujeres embarazadas pero en base a lo que tú has dicho que existen maneras para otra medida yo te digo que que tan 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 complejo puede ser para un presidente de la república que tiene las herramientas constitucionales de tomar una decisión no hacerlo y que se le puede venir a él en contra si en un momento Dios no quiera se desata una pandemia una epidemia dentro de los centros de la habilitación y si ni siquiera los que estamos vivos porque estamos afuera y yo te lo digo como guayaquileños nos pueden garantizar el acceso a la salud ¿quién se va a preocupar en este momento de las personas privadas de libertad? ¿qué puede pasar a futuro si él no prevé? porque él tiene ahí las herramientas ya lo he puesto en conocimiento ya la la corte nacional de justicia también hizo su pronunciamiento el SNAI está haciendo su pronunciamiento y el presidente está mudo yo sé que es el ausente porque ya le he dicho Lenín el ausente moreno y él mismo ha dicho que él no sale porque tiene una condición de salud que no le permite claro pero al menos queremos que dé la cara y que tome las decisiones porque para tomar esta decisión no tiene que ir a un centro de rehabilitación él tiene que hablar o decir o decretar entonces ¿cómo tú ves este tema y qué te parece? porque yo recibí muchas críticas voy al revés mi solidaridad con las críticas el problema es que mucha gente responde por odio y no porque realmente entiende lo que implica el respeto general de los derechos humanos los derechos humanos no solamente son para el que me cae bien los derechos humanos son para todos primero que nada para reforzar tu argumento me parece que el 35% de la población carcelaria son prisiones preventivas por lo tanto esa gente ni siquiera se sabe aún si es culpable de acuerdo a los estándares planteados por la alta comisionada de los derechos humanos y ya no solo por ella la comisión interamericana ya se pronunció en relación también al Ecuador Colombia Ecuador Bolivia Paraguay Perú me parece que era el comunicado de la CIDH respecto de la necesidad urgente de que proceda a implementar mecanismos tendientes a minorar la población carcelaria y le dieron inclusive parámetros y directrices no son órdenes porque nadie puede ordenarle a un país hay que respetar la soberanía pero son disposiciones son sugerencias que están estandarizadas para proteger derechos humanos los que están en prisión preventiva deberían salir excepto quizá aquellos que podrían representar un riesgo para ciertos bienes jurídicos protegidos como la vida como la integridad quizá podemos plantear que personas que están detenidas en prisión preventiva inclusive por atentados contra la vida cosas así deban permanecer con un régimen de altísima protección de bioseguridad pero deberían permanecer detenidos pero por ejemplo delitos de tránsito por ejemplo a premios personales contra padres deudores de pensiones alimenticias por ejemplo prisiones preventivas por pequeñas defraudaciones prisiones preventivas por delitos inclusive de hurto pequeñas defraudaciones o pequeños delitos contra inclusive la administración pública prisiones preventivas debían haber sacado inmediatamente una disposición general así como sacaron rápidamente para suspender las garantías jurisdiccionales del día de ayer para que no se hagan las audiencias contra la falta de implementos para los médicos así debían haber sacado inmediatamente una normativa de cuatro artículos en donde le digan a los jueces cómo proceder con las prisiones preventivas y en relación al resto establecer con mucha claridad y mucha urgencia los parámetros para determinar la vulnerabilidad y proceder inmediatamente a través de los jueces de garantías penitenciarias de oficio a ordenar arrestos domiciliarios y a ordenar alguna otra opción de medida sustitutiva aunque sea temporal mientras se enfrenta la pandemia en Guayaquil en Manaví en Esmeraldas y en Quito en algunas de las cárceles de estas provincias se llega a regar el COVID y vamos a tener una emergencia gigantesca son miles de personas que están metidas ahí de a 10 de a 15 en un solo cuarto de 4x4 no hay opción de respetar ninguna de las medidas e inclusive ayer o antes de ayer se declararon acá en Quito en huelga de hambre porque no comían se quedaron sin el economato que es la forma que tienen de adquirir productos internamente en la cárcel si no han podido enfrentar la emergencia en Guayaquil con los ciudadanos que están libres a los que están detenidos les están maltratando encima del riesgo que ya les están obligando a vivir si llega a haber un desate de la epidemia dentro de las cárceles el Ecuador obviamente después por repetición Moreno y toda su 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 tribu pero el Ecuador será sancionado severamente porque van del comunicado de Michelle Bachelet han pasado creo que 40 días y la CIDH viene insistiendo desde hace 15 en que ya es urgente tomar decisiones y la SNAI saca recién hoy cuando ya hemos cumplido nuestra nuestra quinta semana de confinamiento voluntario recién hoy dice que se va a proceder a reglamentar la forma en la que se va a verificar los nuevos regímenes de cumplimiento de pena y claro SNAI no puede decir nada sobre prisiones preventivas pero los jueces no están haciendo audiencias de sustitución de medidas pero si hacen la audiencia de Correa es muy grave lo que va a pasar muy grave así es así es como tú lo cerraste perfecto o sea se dan tiempo para otras cosas para el odio para la venganza y no para resolver lo realmente importante porque esto es por humanidad sabes que es lo peor de todo que es ser tan ruido y miserable al principio hasta tenía su propio grupo que eran los humanistas los humanistas eran los humanistas y hoy que se pide velar por los derechos humanos no lo quieren hacer ya no sé ni qué seudónimo ponerle al señor porque ya realmente es como algo a la deriva que ya no le interesa a nadie pero realmente cada vez nos sorprende con su actuación y justamente es el siguiente punto que quería topar contigo dentro del plan económico urgente que ha planteado el ejecutivo pero de boca en las cadenas nacionales porque todavía no llega a la asamblea primero están haciendo la presión política están con sus medidas populistas y que sí que te van a rebajar el 50% de los sueldos a todos en primer lugar que Moreno debería renunciar a los tres sueldos que él tiene y decirnos o primero decirnos a cuáles que le va a rebajar el 50% ¿verdad? y además de eso recordemos que hicieron un plan de gobierno y que se supone que te debían tener garantizados los recursos para el presupuesto general del Estado y significa que no es así sumado a eso se atrevieron en medio de una crisis sabiendo que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial advertían que no debían pagarse las deudas y a los tenedores de bonos que no cobren las deudas sobre todo los países que tienen economías delicadas como la nuestra que está ya al borde del precipicio aún así se atrevieron a pagar 320 millones de dólares que en este momento nos hubiesen servido para afrontar la crisis de salud ni siquiera hablo del pago de los gastos o de los salarios nada sino para el tema de salud para la emergencia sanitaria aún así no lo hicieron con la mentira porque anunció así de esta manera pago 320 millones y la próxima semana me llegan 2 mil millones no han llegado los 2 mil millones y como bueno no puedo decir malas palabras aquí porque si no me vetan entonces quedamos como los tontos de la película quedamos como los tontos de la película y ahora tenemos menos 320 millones de dólares menos y no tenemos financiamiento internacional y ahora hacen un plan tan brillante que le quieren meter la mano al bolsillo a todos pero le meten la mano al bolsillo a todos a todos los humildes de la patria porque yo no escucho hasta este momento que hayan planteado como si lo ha hecho mi bancada que los bancos den el 25% de utilidades que las personas que ganan sueldos mayores a 5 mil dólares que donen ese excedente de sueldos por este momento los privados pero no quieren meterle la mano al que gana 500 dólares diciendo un aporte de 2 dólares y muchos dicen no es nada como que no es nada es el pasaje al menos de esa persona durante 2 días que lo va a utilizar para movilizarse y si es mucho es un almuerzo un bocadillo lo que sea para esas personas ahorran cada centavo y no puede ser posible que por la incompetencia la ineptitud de un gobierno traten de trasladar toda la responsabilidad a los sectores más vulnerables además quienes deberían ponerse el equipo al hombre en este momento deberían ser los grandes grupos económicos que son los que en este momento administran las grandes cadenas de supermercados que están ganando muchísimo porque son los que están abiertos y nos están cobrando dos y tres veces los precios porque eso no me lo invento es la realidad porque yo salgo muchas veces he salido a hacer las compras y es la realidad nos están vendiendo las cosas excesivamente caras y siguen ganando y ellos son los que deberían aportar más pero dentro de esto hay una pregunta que yo creo que tú si no las puedes contestar a todos Moreno propuso la creación de un fondo público para que sea administrado por privados y para mí el resumen es que él dijo yo soy incapaz de administrar el país mucho menos voy a ser capaz de administrar un fondo de recursos pero mi preocupación es la siguiente son recursos de todos los ecuatorianos y serán millones de dólares porque la solidaridad no se hace esperar por parte de los ecuatorianos pero es correcto o es legal que administren un fondo público por parte de una gestión que le impulsa el gobierno bueno mira si hasta antes de la emergencia teníamos un gobierno mediocre y mentiroso ahora ya simplemente no tenemos gobierno así de sencillo entre un presidente que sale a decir que él es el que toma las decisiones sale a querer convencernos en cinco minutos de cadena nacional que el ausente no está ausente y además sale a agradecerles justamente a los ministros que están demostrando su absoluta incapacidad sale a agradecerle a Granda que debería estar ya procesado y fuera del IES sale a agradecerle a Martínez sale a agradecerle a la señora Romo al señor Roldán y por supuesto al señor de las fotos que como no puedo pronunciar bien el apellido es el señor de las fotos nomás para mí no hace nada más que eso no tenemos gobierno y por supuesto lo que se están planteando es que a través de una ley económica urgente ustedes en la asamblea le faculten a una especie de retención de los sueldos para luego dársela a una agrupación privada que además va a tener elasticidad en los controles y no va a poder ser controlada por la contraloría sino por la entidad que se encarga de controlar los fideicomisos eso estaría bien cerca muy cerca del peculado así que no sólo que sería ilegal sino que podría ser inclusive delictual y lo dicen y lo dicen abiertamente porque ya no les importa el país para justificar eso dijeron que la realidad rebasa la legalidad y esa frase esa frase puede justificar cualquier cosa esa frase puede ser la 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 apertura a un estado de arbitrariedad más allá del que ya hemos vivido puede llevarnos con ese con ese estribillo nos puede llevar al estado policial o hasta la dictadura esa frase es muy delicada muy grave de utilizar ¿qué pasa con con la se han conectado los abogados están activados ¿no? dice ¿qué pasa con la base se me fue ¿qué pasa con la seguridad jurídica y el principio de legalidad que manda la constitución? depende en razón de qué me estén preguntando eso de lo que estamos hablando en este momento cero se están comiendo el principio de legalidad chuta entonces estamos jodidos por eso están diciendo que la realidad supera la legalidad chuta mañana pueden decir que dentro de esa realidad que supera toda legalidad se disuelve la función judicial y se disuelve la asamblea yo te consulto yo te consulto algo y no me y no me pares bola a mí como legislador porque en este momento estamos para hablar la NAPLE ¿ya? pero todas las amenazas de Moreno y la campaña de desprestigio hacia la asamblea nacional apuntan en este momento todas las armas contra la asamblea porque para mí para mí la asamblea sea compuesta por buenos o malos legisladores ¿verdad? es esa línea de batalla y de defensa entre un mal gobierno y el pueblo ecuatoriano porque nosotros podemos fiscalizar al ejecutivo y decirle estás haciendo mal y en este momento quizás no les importe pero a futuro cuando exista democracia y exista un estado de derecho tendrán que responder todos estos funcionarios que han hecho su vida los hermanos ecuatorianos y que por su irresponsabilidad han ocasionado muerte ¿ya? así de claro ¿ya? entonces si en este momento la asamblea es esa línea de defensa y Moreno está apuntando todos los cañones allá y tácitamente ya hasta los que les dan pauta y a veces se las quitan le empiezan a atacar ya el régimen hablan de una posible muerte cruzada ¿tú cómo ves ese escenario? ¿a quién le favorece? ¿realmente a quién le favorece el escenario de una muerte cruzada? no voy a repetir lo que he venido diciendo sobre la asamblea los últimos tres años por respeto y cariño a asambleístas como tú y a muchos varios que son excepción de una de las asambleas más vergonzosas que he tenido que ver en mi vida pero realmente este momento la asamblea podría redimirse de absolutamente todo lo que le alcahueteó a Moreno los últimos tres años este debería ser el momento en el que la asamblea realmente tome la decisión de hacer algo por el país y plantear de forma sincera y frontal la situación de conmoción absoluta en la que está el Ecuador y planteárselo ya a un gobierno que no sirve absolutamente para nada el escenario de una muerte cruzada es un escenario muy complejo muy complejo no te olvides que en ambas circunstancias la primera causal requiere dictamen de la corte por lo tanto la primera causal no debería ser utilizada por la asamblea nunca porque la corte es de Moreno la corte es de lujo la corte se autoblindó para proteger lo que hizo Trujillo la corte está negándole a la ciudadanía la posibilidad de plantear acciones jurisdiccionales la corte se ha escondido atrás del mandato perdón atrás del decreto de excepción la corte constitucional actual es una vergüenza se han negado a procesar cosas están inadmitiendo las acciones en el cortísimo plazo creo que una muerte cruzada le conviene a Moreno porque el gobierno de Moreno quiere terminar de servirle a sus jefes y probablemente en un primer momento va a través de decretos va a poder resolver algunos de los compromisos que seguramente tiene para que le sigan tratando de alcahuetear las barbaridades que ha hecho durante todo este tiempo pero yo creo que inmediatamente el pueblo la ciudadanía tendrá que tendrá que asociarse tendrá que unirse tendrá que hacerse un solo puño un solo grupo para defender por ejemplo los sectores estratégicos del país y evitar privatizaciones tendremos que frenar al gobierno en su intencionalidad de seguir afectando a los servidores públicos a quienes se han encargado de denostar y afectar y agredir permanentemente el último año y medio el servidor público merece todo el respeto y el propio gobierno se ha encargado de echarle lodo todos los días y hacer pensar a la gente que el servidor público gana por no hacer nada eso es mentira y los servidores públicos lastimosamente no se están defendiendo y se han dejado atropellar ahí hay otra labor para la asamblea Ronnie ya es hora de que alguien le defienda al servidor público el país camina por los servidores públicos por uno dos o tres o diez corruptos o por uno dos o tres diez vagos no se puede seguir hablando del servidor público de esta manera no se le puede seguir bajando el sueldo cada vez que a un gobierno que no sabe otra cosa que cumplir los mandatos del fondo monetario de sus amigos los banqueros se desquita con la gente ya es hora de parar esas cosas y si llega a darse la eventual muerte cruzada a nosotros a los ciudadanos nos toca salir a defender lo que el gobierno nos quiere quitar así es sabes que sabes que el tema de los servidores públicos ha sido sacado mucho de contexto pero es parte de una estrategia del régimen de Moreno por hacer ver que lo público es malo pero el ciudadano no quiere entender y se encuentra con esa animadversión en contra de los políticos y no entienden que por esa misma estrategia de que todo lo público es malo el año pasado despidieron más de tres mil médicos y en este momento tienen que estar al apuro contratando para solventar la crisis que así de esa manera empezaron a desmembrar la institucionalidad del Estado empezaron a no invertir en las empresas públicas empezaron a poner personal no capacitado a dirigir las empresas públicas y no me lo invento yo la ex ministra de salud en medio de su renuncia hizo una denuncia diciendo lo que es de Vox Populi y ponen puestos para poder administrar los hospitales ¿verdad? y por eso es que no hay los insumos necesarios porque zapatero a tus zapatos y para administrar hasta un hospital existe una maestría de gerencia hospitalaria y muchos hospitales tenían como gerentes a economistas para manejar bien los contratos de la compra de los insumos médicos y compraban a su conveniencia por eso nos cogieron totalmente desabastecidos sumado a lo que ya es el conocimiento público en el tema del IE entonces si nosotros salimos a defender a los funcionarios públicos como legisladores nos dicen que estamos peleando por el sueldito y nosotros no peleamos por el sueldo nosotros peleamos por la gente porque detrás de cada funcionario público como tú lo mencionaste hay una familia hay gente que mantiene su hogar yo conozco muchos funcionarios públicos que son la única persona de su familia que trabajan y mantienen todo un hogar no de una familia sino de varias familias y cuentan con ese sueldo y en este momento están impagos y hablan como que fuese un favor pagarle el sueldo a los funcionarios públicos no es un favor para algo está un presupuesto general del estado pero es que son tan bestias que en este momento tratan de poner a la gente en contra de que lo público es malo y ellos son parte de lo público porque ya no les interesa de aquí a futuro y digo porque son bestias porque hay uno que tú lo mencionaste tomándose la foto en este momento en medio de la crisis nadie nadie quiere en esta situación actual ver a una persona entregando unas fundas que da pena da pena porque le ponen cualquier cosita una funda vacía que estás entregando y no se sabe bajo qué criterio están entregando en tales sectores para tomarse la foto mira que yo he visto las publicaciones del gobierno provincial de Pichincha y allá entregan sacos 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 grandes con todos los implementos para la alimentación con todos los insumos necesarios y allá no está la autoridad tomándose la foto entregando los insumos allá se está llegando al territorio y se está entregando ¿ya? porque si tú haces una donación y tú lo dejas registrado en una imagen eso es promoción claro eso no es la donación eso no es solidaridad eso es que te estás promocionando y ya recibe el rechazo yo en la próxima mañana mañana me voy a pronunciar sobre este tema porque ya realmente ya cansa y son las palabras del señor dice es que son adefesiosos quieren poner el nombre quieren poner su cara en las obras y en las cosas oye yo quisiera saber si el fotógrafo de este señor es comando o algo porque el man hasta se tira al piso para tomarle una foto ¿no? en perspectiva para que se lo vea chévere como superhéroe superhéroe nada que ver aquí ese señor no lo conocía a nadie no representa absolutamente a nadie no te olvides que además hace más o menos dos o tres meses en los típicos portales digitales que a este gobierno le encanta visitar él dijo que había aceptado ser el candidato del gobierno así es está con sabiendas de que él es el candidato del gobierno y se está promocionando con las donaciones que le debería llegar a la gente y se toma fotos efectivamente con con otro trapecista que es ese fotógrafo que debe tener y si es que no tiene tres o cuatro que realmente está haciendo grandes esfuerzos de el pobre profesional y eso es lo que está haciendo porque no sabe nada más todo es va a haber ya va a venir ya va a llegar y no llega nada ¿no? ¿dónde están las doscientas mil pruebas que dijo el ministro nuevo que no eran dos millones que dijo la ministra anterior? todavía no llegan tampoco esas doscientas mil ¿cuántas pruebas diarias estamos haciendo en Ecuador? vamos cinco semanas confinados y creo que a diferencia en donde de Quito donde prefecta y alcalde están haciendo creo yo una muy decente labor en el resto del país no están haciendo pruebas así es así es mil cuatrocientas diarias me parece para la situación en la que está Guayaquil hoy he visto con con pavor que salen a reconocer que hay una diferencia como cinco mil decesos en quince días Ronnie significa que significa que acabamos de romper los récords de todos los países en cuanto a a COVID así es y seguimos haciendo poligería y tenemos un presidente que sale a querer convencernos de que está dando órdenes y que trabaja desde las cuatro de la mañana se están burlando de la gente piensan que somos tontos ya basta ya basta salgan a trabajar no a tomarse fotos o a decir que desde las cuatro la mesa chica se reúne mentira es mentira es mentira sabes que sabes que a mí eso es molestoso yo también había propuesto varias alternativas para los COE pero principalmente para el COE de la provincia del Guaya mi ciudad Guayaquil es una de las más afectadas es donde hoy anunciaron que había más de seis mil setecientos decesos verdad entonces es realmente escalofriante son escalofriantes las cifras que se han anunciado y yo dentro de las propuestas había dispuesto de que al menos en quince días se realicen doscientas mil pruebas de COVID para nosotros en medio de un análisis estadístico georreferenciado podríamos determinar las zonas de mayor afectación porque ahí tú vas a hacer no el semáforo que anuncia la ministra de gobierno porque ahora anuncian los delitos hasta o sea lo anuncia como que son cualquier cosa porque ahora dicen que a través del GPS nos están siguiendo y están haciendo el semáforo en las provincias para ver cuál liberan de acuerdo a si tú eras contagiado y te movilizaste y tu celular te seguía o sea ha sido descarado los correístas no a los enfermos claro pero lo hacen de una manera descarada o sea ya es escalofriante y yo proponía esto era para ya determinar zonas donde tengamos los más afectados los menos afectados y donde no hay mayor contaminación y se pueden realizar ahí en esas partes centros de acopio para la gente que quisiera donar para los sectores más vulnerables pero no han cogido ninguna de las pruebas porque si lo tuvieran tuvieran capacidad ya hubiesen salido a anunciarlo a sacar el plano porque esto es de planos esto es de números esto es de dar datos estadísticos claros y no estar ocultando las cifras a los ecuatorianos sobre todo los guayaquileños y hoy nos vienen de sopetón y nos cogen y nos dicen panas son tantos muertos y ya pues ya ya están muertos ya que podemos hacer y ahora vamos a buscar no más cómo darles cristianas sepulturas de una manera digna y no es eso es que tenemos que evitar las muertes de los ciudadanos en este momento tenemos al ciudadano que se contagia por COVID-19 el que es sospechoso de COVID-19 pero también por otro lado tenemos una persona que puede tener una peritonitis que puede tener insuficiencia renal insuficiencia cardíaca que en este momento no lo están atendiendo en los hospitales públicos porque están saturados ahí es donde también yo había propuesto que deberíamos utilizar la infraestructura del sistema de salud privado para atender a las personas que no sean casos de COVID o no sean sospechosos y la infraestructura pública dejarla para los casos de COVID y para los sospechosos de COVID porque es derecho constitucional de los ciudadanos recibir el servicio de atención médica acceder a la salud entonces en ese sentido las autoridades en este momento siguen shockeadas o sea es que tú les ves la cara les ves la cara cuando salen a hablar no saben a qué se refieren o sea imaginarte que tomarse fotos en este momento en medio de una crisis creen que es lo correcto significa que están en otro mundo y que no están en sintonía con el dolor con el drama familiar que están viviendo miles de ecuatorianos en este momento porque ya después de esto cuando Dios quiere y pasemos la parte más alta de la curva donde empieza ya un poquito a bajar la curva ya viene un gran problema y más grande todavía que es el tema de la paz para la alimentación de la gente que va a romper los cercos que va a violentar el tema de los estados el estado de excepción el toque de queda porque va a necesitar alimentar a su familia y ya se escuchaba eso en los primeros días un padre en un sector popular decía cuando lo querían que ingrese a su casa decía yo prefiero morirme contagiado de COVID que voy a morir a mis hijos de hambre y no es la realidad pero si no está llegando la ayuda focalizada a los ciudadanos en este momento yo creo que de qué manera tú nos puedes sugerir porque sabemos que no estamos en un estado de derecho que si te hablas mucho en contra del gobierno van buscan tu celular y si das tus nombres peor te buscan en tu casa te meten preso y te callan porque es casi casi una dictadura de qué manera como ciudadanos responsables levantando nuestra voz de protesta pero sobre todo pidiendo a las autoridades lo que nos corresponde por derecho por ley podríamos hacerlo en este momento que sabemos que no podemos salir de las casas ¿cómo lo podemos hacer? ¿de qué manera? como ciudadanos creo que después de hoy además en que el Consejo de la Judicatura prácticamente ha prohibido la recepción de acciones de protección ha cercenado las posibilidades de protegerse exclusivamente al de Avias Corpus y yo creo que ya solo nos queda seguir denunciando internacionalmente al gobierno ante la CIDH y ante la ONU yo creo que la ciudadanía sí puede organizarse por ejemplo los médicos deberían organizarse los otros trabajadores de la salud los operarios todos ellos deberían organizarse los choferes del transporte público deberían organizarse ahora vi una denuncia preocupante sobre Guayaquil de que existen varios conductores de Metrovía enfermos deberían organizarse desgraciadamente el gobierno nos ha mantenido asustados cada vez que existe un clima de inconformidad cada vez que existe un levantamiento popular de rechazo a medidas lo que hemos recibido es cárcel lo que hemos recibido es gases y esa sí es la que al gobierno le ha funcionado porque muchos tenemos miedo de que nos estén realizando escuchas ilegales de que nos estén haciendo seguimientos ilegales de que mañana la fiscalía porque le caemos bien o le caemos mal nos mande a visitar con una escuadra de agentes tapados con capuchas a rompernos las puertas de las casas con nuestros hijos aquí como le hicieron a la prefecta Pavón a Cristian González nos han arrinconado por la vía de la opresión por la vía del miedo y ya tenemos que pensar en desembarazarnos de ese temor y de ese miedo volvernos a organizar por supuesto de forma pacífica siempre dentro del marco que nos permite la ley y la constitución pero nosotros tenemos derecho a resistir y debemos volvernos a organizar para seguir resistiendo a este gobierno le queda menos de un año y creo que ya es tiempo de que nos desembaracemos de ese miedo ellos también ya lo deben estar pensando muy bien porque ya es suficiente de atropellos y arbitrariedades ya es hora de que le escuchen al pueblo está desesperada la ciudadanía no tenemos soluciones para nada la dolarización a un punto de caerse no han hecho absolutamente nada con la salida de capitales no han protegido la balanza internacional estamos muy muy preocupados por todo lo que se puede venir y el gobierno sigue preocupado de si los correístas están sacando noticias falsas el gobierno es el gobierno de las noticias falsas el gobierno es el gobierno de las mentiras ahora Moreno anuncia en redes que han pagado marzo por Dios ya vamos para la mitad de abril ellos hacen estas cosas como si nos hicieran un favor es terrible realmente estoy muy preocupado a mi me preocupa mucho la ciudadanía a veces uno tiene un poco más de comodidades y no siente en carne propia ciertas cosas yo trato de ponerme en los zapatos de la gente en Guayaquil de la gente pobre y realmente siento indignación y siento impotencia no se sabe que más hacer estamos tratando de colaborar con las brigadas allá con la gente del movimiento que está tratando de moverse a los barrios marginales a donde es más necesario pero siempre va a faltar y eso desespera Ronnie así es yo creo que ha sido muy claro yo también siempre sugiero a los ciudadanos que demos un uso responsable a las redes sociales porque es un bastión de la comunicación que tenemos en este momento a no difundir las supuestas fake news en la tarde subí un tweet de la BBC de la cadena BBC en la cual hablaba sobre la cantidad de fallecidos del día de hoy que anunciaron las autoridades entonces le mencionaba al gobierno le decía mira aquí están las fake news también hay que denunciar a la BBC que también anticipaban esto que ya era un secreto a voces de la cantidad de fallecidos que existían aquí en la provincia de Guaya sobre todo en Guayaquil pero realmente dar el uso responsable de las redes sociales va en el sentido de que nos volvamos referentes de información de que nosotros podamos a través de las redes comunicar la información veraz objetivo y precisa para que sepan que nosotros también entendemos que toda esta crisis se ha grabado por la incompetencia y la ineptitud de las autoridades actuales esa es la realidad y tenemos que hacerlo por eso yo estoy en contra de estar compartiendo contenidos que no tienen validez no se puede verificar o comentarios que sean agresivos en contra de las autoridades porque una cosa es reclamar levantar tu voz de protesta y otra cosa es llegar al insulto al agravio y eso nadie estaría de acuerdo porque son formas violentas de expresión y nosotros no somos así los ciudadanos ecuatorianos sobre todo somos muy solidarios somos muy cálidos pero no aguantamos tonterías de las personas que nos vienen con el mismo discurso de siempre y tratan de golpear a los sectores más vulnerables a las personas más necesitadas y eso sí no los vamos a tolerar la historia nos ha dado la razón unidos y organizados podemos soportar lo que sea el día de hoy se conmemoran ya cuatro años de una tragedia que marcó al país y en ese momento en ese día en ningún momento colapsó el sistema de salud teníamos autoridades que se movilizaron rápidamente al territorio y que pudieron sacar adelante al pueblo ecuatoriano y sobre todo los hermanos manavitas y esmeraldeños de la tragedia que se estaba viviendo hoy en día no tenemos esa misma respuesta por parte de las autoridades que como yo digo todavía están en shock no saben qué hacer se sienten mal por su incapacidad que ya los ha superado y el clamor de la gente al cual no pueden responder entonces mi estimado Fausto yo te agradezco muchísimo por habernos acompañado ha sido un honor que tú estés aquí presente hay muchos mensajes de saludos de la gente ya los voy a proceder a leer pero sí me gustaría que los dejes con un mensaje final pero mándese algo de aliento pues tampoco no todo es malo mánden un mensaje de esperanza a la gente para que se motiven y que se animen a seguir luchando desde nuestros pequeños espacios mi postura no de ninguna manera es la de desaliento Ronnie y a todos los que nos están viendo y escuchando mi indignación es porque todavía tenemos que luchar y para eso es que nos debemos organizar para eso es que tenemos que desembarazarnos del miedo del temor con el que nos han sometido en estos últimos tres años nosotros vamos a vencer Ronnie al gobierno le quedan once meses las elecciones van a contar con Rafael Correa en la papeleta obviamente no para presidente pero él va a poder ser candidato los sueños de perro de las autoridades de poder evitarlo cada día se difuminan más el proceso es absolutamente atentatorio contra las garantías de Rafael Correa y contra todos los que están procesados Jorge Glass y todos los demás por lo tanto yo estoy absolutamente seguro de que ese proceso no va a resistir más análisis no veo hasta ahora más de dos abogados que están defendiendo lo que hicieron los jueces del resto amigos enemigos absolutamente todos están claros en que fue una barbaridad lo que hicieron los jueces sin dejar de decir que además todos están claros de que fue aberrante que nos convoquen en la mitad de la emergencia mis palabras de aliento siempre para ustedes compañeros que nos están viendo porque con ustedes es con quienes se construye con ustedes es con quienes se organiza uno y por quienes uno pelea así que a no bajar los brazos la esperanza tiene que permanecer firme y hacia allá avanzamos y te agradezco Ronnie por todo lo que estás haciendo tú desde la asamblea le agradezco mucho a la bancada de la revolución ciudadana y a uno que otro asambleísta por allá que más allá de sus ideologías todavía despuntan de la mediocridad del resto para lo demás siempre estamos aquí nadie se cansa en pie de lucha hasta el último momento y por todos sobre todo por los que más necesitan un saludo muy cariñoso para todos y nuevamente mi solidaridad con Guayaquil y con Guayas muchísimas gracias muchísimas gracias Fausto un fuerte saludo a todos también un abrazo solidario también allá en la ciudad de Quito que muchas por el cariño de siempre a nuestra ciudad un fuerte saludo a Marco Antonio Pane Luisa a Iván Ipiales a Adri Vera Alexandra Gaibor Mario Villavicencio de Salpinargote Diana Barresueta Edgar Romero Lourdes Luis Cartucho Marco Morocho Elizabeth Alexandra Mar y Jorge porque me pusieron un timátum que no lo saludaba y ya no me iban a apoyar mentira un inmenso cariño para todos los compañeros y levantemos nuestra voz de protesta en este momento las autoridades no pueden quedarse calladas ante esta crisis tienen que tomar decisiones y que sean lo mejor para el bienestar de las personas que más están sufriendo para los más necesitados un fuerte abrazo para todos nos vemos el próximo jueves en otro programa de la NAPLE con Ronnie ha sido un gusto para mí tenerlos el día de hoy y nos vemos un pronto cuídense todos chao 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 Ronnie chao con todos